bueno hoy es lunes 5 de octubre del año 2020 qué esperas cambiar hoy hoy tengo algo es una cosa que yo a veces me siento y quisiera más como aceptar yo sé que eso es de mí que soy yo que tengo que hacer es más como que yo me siento como que yo no encajo en este mundo como que como que todo el mundo es tan diferente que no hay sensibilidad no encajo en este mundo yo soy como demasiado sensible y sufro por eso soy demasiado sensible a tal punto que yo no me gusta mirarlo yo nunca voy al cine o me miro noticias y veo que son tristes no vuelvo a mirar por un tiempo no puedo saber nada entonces cambiamos eso si esa sensibilidad que más quisiera como aprender a comunicar como yo no sé si es mi tono o qué pero yo quiero decir algo de buena manera pero la gente lo que no quiere decir ahora pero la gente es la que entiende mal aquí hay dos opciones o cambiar a la gente o cambiarla a usted no yo aprender a expresar o cómo encontrar las palabras quiero encontrar las palabras eso para expresarme ahora la buscamos entre los dos es más como aprender a comunicar otra cosa sería como la unión familiar porque éramos muy unidos y un tiempo para acá estamos cada uno por su lado y bueno familiarmente y ahora estamos cada uno por su lado si podría hablar con si puedo hablar con mis aparte de mi papá con mi hermano y mi sobrino que murieron ahí yo le escribo murió mi hermano mayor mi hermano mayor como llama edgar y mi sobrino va a ser un año sobrino como llama juan carlos aprovecha ahora porque dentro de 32 años ya es usted la que se va ay 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 y entonces ya habla personalmente con ellos allá si quieres a 32 años 32 a ver no va a estar como mi mamá está durando más pero es un caso excepcional pero es triste honestamente la vez es triste no me gusta no soporto entonces disfrute la juventud ahora que la tiene y no se ponga a sufrir en la juventud porque entonces que va a guardar para sufrir en la vejez no yo pero cuando veo a mi mamá me entristece verla pero y no sólo eso ver los viejitos a mí me entristece como le digo soy demasiado sensible me pongo como en el lugar de ellos que sienten la soledad que no sé es eso ahora miramos bueno punto siguiente es algo con mi hija que yo siempre he sentido algo muy extraño es como que yo a veces siento como que como que al nacer o pequeña como como que me la hubieran quitado como o sea es como algo no sé expresar siento algo por mí sí pero es como que me la quita como que me lo hubieran robado como que algo hubieran cortado no no sé como que intentaron separarla de mí no sé expresar es difícil es lo que yo siento es diferente con como cortado algo sí como que me lo hubieran querido quitar es lo que yo sé como que me lo hubieran querido arrebatar querido arrebatar listo siguiente sabe que con los niños que yo trabajo hay sobre todo dos pero la niña es como demasiado pegada a mí y siempre decía que quería que yo fuera su mamá y no sé si si es algo de una vida pasada que tuvimos algo que ver o qué pero es muy yo no los yo sí los quiero a todos por igual pero es más como del lado de ella listo mi hermana me dice que pregunte si algo tuvo que ver mamá en otra vida pero yo no siento que sea eso es un amor normal que yo siento porque dice que yo tengo mucho apego por mi mamá y mucha protección pero yo no creo que sea nada yo pienso que es normal eso yo lo veo normal no sé pero ella me dice pregunte pero yo no es lo que tú veas porque la terapia es para ti intentemos entonces pues a intentar en el diccionario inglés de la real academia londinense de la lengua muy claro dice que lo mismo que no hacer intenté ir a cine no fui intenté recuperar el cañón de el peñón de gibraltar no lo recuperé intenté ir a conocer el reloj bit van no lo conocí no lo conocí bueno entonces bueno hagámoslo bueno relación con mi mamá no pues siempre dijeron que yo era su preferida pero yo nunca lo he sentido entonces aquí no esta terapia no es para lo que dijeron sino para lo que usted sienta y quiere cambiar no yo pues yo ahí no hay ni tengo nada que cambiar eso yo pienso que tampoco no hay nada que cambiar yo lo encuentro que normal bueno en sí de enfermedades yo no sufro de enfermedades pero me incomoda mucho que ronco demasiado y eso me achanta cuando voy a otra parte muy fácil muy fácil lleve unas cositas como estas vea se las va a mostrar es como esto como esto que está aquí viendo en la puntica y ahí se alcanza a ver oiga qué maravilla de taponcitos usted le regala estos taponcitos a las personas que estén en la habitación donde esté duerme oiga magia usted deja de roncar cuando ellos le ponemos taponcitos en los oídos hasta que yo me lo pongo es para lo contrario yo me lo pongo es para escuchar bueno hay que regalar muchos no no compren los pies por caja le sale más barato eso le sale por a 50 bordes libre esterlina bueno el tema sólo es son los oídos siempre tengo rezequedad pero yo pienso que eso tampoco es importante eso miedo yo no lo único que yo creo es cuando voy al mar que necesito pero no es miedo es como normal si yo no sé nadar bien ah no no el respeto a esos acantilados el respeto a las olas eso es distinto a conservación eso no es miedo no no es miedo yo pensaba que tenía resentimientos con mis hermanos pero no es cuando algo pasa que yo lo siento pero después a mí se me cuando todo se calma no son resentimientos porque no los guardo eso son sentimientos pero no son resentimientos eso porque una vez que ya se pasó el problema ya se me olvide listo creo que es todo bueno sí me he vuelto un poco pero bueno esto tampoco es importante no no que le faltó que le faltó cuente a ver no es que como que yo era muy activa pero no sé como que me volví más o sea yo tenía que salir a caminar todos los días pero desde la pandemia yo como que siempre tengo miedo si salgo y hago caminadas largas pero no tanto como antes y a mi trabajo hago lo más que puedo entonces pero no yo no creo tampoco que eso sea importante no eso tampoco no estoy depresiva bueno que pasó con el papá de tus hijos yo me separé hace como 20 años casi y yo me vine me vine a londres o sea vivíamos en bélgica y yo me vine a londres con mis hijos vivíamos en bélgica vivíamos en bélgica vivíamos en bélgica entonces allí habla francés sí sí y ahora hablas inglés sí pues aprendo a defenderme yo no hablo ninguno de los dos perfectos pero sí me defiendo muy bien o sea que tenemos una paisa trilingüe sí y con ganas de más ya para qué más ya con tres idiomas usted se defiende y usted ya sabe qué quiere decir be high sensee Guten Morgen, Guten Abend eso no pero bueno bueno entonces vamos a comenzar entonces ponte cómoda ok yo voy al baño primero sí, 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 sí estoy nerviosa pero deje la cámara ahí, no se la lleve para el baño ok bueno entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre miedo o enojo niña o adulta y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste real o imaginario uno dos tres tres si era de día o es de noche cuatro cuatro con quien estabas cinco cualquier momento que elijas cualquier momento que elijas porque usted tiene muchos momentos en su vida o no muchos sí porque se vienen muchos a la vez a que bueno que tienes para escoger hay gente que no tiene para escoger usted siquiera tiene tantos elige uno que te marque ese que más llama tu atención si era de día o de noche si estaba sola o con alguien si era niña o grande si era niña o grande si era niña o grande pues se viene uno de cuando era pequeña con mi hermana estoy pequeña con mi hermana a alguien le una vecina le pasa algo a ella algo de comer no se quiera y yo le digo que me dé y ella me dice que no yo la persigo con un palo y le voy a dar con el palo pero mate un pollo si es que bonito como jugaban de bueno entonces disfruta ese momento allí correteando a tu hermana gózalo y ahora con ese momento tan bonito ve profunda otro momento al que te lleva a la mente uno profunda dos más profunda más profunda tres cuatro cinco puede ser un momento en el que estás triste o con miedo puede ser tu papá puede ser tu papá puede ser un momento en el que sentiste que no encajabas en este mundo mi papá mi papá mi papá y él fue a un asilo me daba mucha tristeza porque era muy solito, yo tenía que viajar, pero yo no tenía el coraje de ir el último día, yo le mentí diciéndole que al día siguiente yo no podía ir a visitarlo porque tenía que hacer mi maleta, se sintió muy triste, pero para mí yo me sentí más triste porque lo engañé, yo no tenía el coraje, yo sabía que si yo lo hacía yo iba a llorar frente a él, quería hacerlo sentir más. Vamos a hablar con él y preguntarle qué sintió, porque él no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que Pedro Pablo tenía, el cuerpo, pero no es brazo, no es pierna, no es oreja y ahora la comunicación con Pedro Pablo va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente, salúdalo y pregúntale cómo está. Y lo que piensas es la respuesta. No te preocupes, estoy bien. Sí lo sintió, sí, 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 es triste. Se sintió muy triste, yo sí. Pregúntale cómo fue ese último día. y todo lo que estás hablando con tu papá, repítelo para que quede grabado yo te voy a mostrar cómo es la comunicación te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca me respondes con la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿cuántos años tienes? ¿ha muerto algún sobrino? ahora si te pregunto ¿a tu mente llegaron las respuestas? así es la comunicación saluda a tu sobrino Juan Carlos y pregúntale ¿cómo está? estoy bien estoy bien Juan Carlos te vas a hacer una pregunta de tu tía ¿tu tía es bonita o es fea? qué bonita se ríe díselo ¿y es inteligente o es tonta? pues también dile eso a tu tía que a ella le va a gustar escucharlo ¿qué otras cualidades tiene tu tía además de muy bonita y muy inteligente? ¿es cariñosa? ¿es cariñosa? ¿tiene buen corazón? sí entonces también díselo ¿es honesta? sí díselo también ¿es buena mamá? entonces Juan Carlos como penitencia por todo eso que acabas de decir dos abrazos pero bien fuertes como abrazos de oso abraza a tu tía pero solamente dos no te vas a pasar suéltala ya Juanca tu tío Edgar está por ahí pásalo para que Liliana tu tía lo salude Liliana saluda a Edgar y a ti Edgar te hago las mismas dos preguntas que le hice a Juan Carlos tu hermana fea o bonita inteligente o tonta perfecto de uno a cinco ¿cuántos abrazos le quieres dar? hágale pues cinco abrazos pero no se pase cinco Liliana abraza a tu hermano y cuenta los abrazos porque si se equivoca le toca empezar otra vez de cero ¿cuántos llevas? eso abrazos de oso que se sientan Edgar tú conoces a tu hermana mucho más que yo los genes de tu cuerpo eran los mismos genes de tu hermana ¿qué consejo le das hoy para que ella sea bien feliz esos treinta y dos años que le faltan? no pienses tanto no pienses tanto no analices tanto no analices tanto Edgar tu hermana está todavía joven le faltan treinta y dos es bonita es inteligente buena mamá en fin no hagamos toda esa lista ¿qué vamos a hacer con la parte afectiva? tu hermana todavía puede conseguir alguien que la acompañe y que la quiera ¿qué le aconsejas? que se quede sola o que abra ese corazón tiene miedo abrirlo de nuevo ¿qué dijiste Edgar? ella tiene miedo abrirlo de nuevo entonces Edgar lo primero que hay que hacer es retirarle el miedo porque con ese miedo no va a abrir el corazón ¿y ella tiene miedo a qué Edgar? a volver a fracasar a ella se le olvidó que los científicos han experimentado en un laboratorio y a veces los primeros les fallan les fallan pero por fin encuentra uno que funciona eso no es lo que está pasando con la vacuna con el coronavirus muchos ensayos han fallado pero al final encuentran el que sí es para eso no son los laboratorios para probar ¿cuántas veces puede uno fallar? 70 veces 7 dijo Jesús todas las veces que sea necesario o es que a uno le cortan la cabeza si falla dos veces o es que lo queman vivo en una fogata si falla dos veces o es que lo fusilan si falla dos veces o es que los indios chiroques y navajos le disparan flechas si falla dos veces ¿quién dijo eso? ¿cuántas veces han intentado los españoles recobrar el peñón de Gibraltar y ahí siguen insistiendo? sácale eso de la cabeza a tu hermanita ya tiene experiencia ya está madura ya sabe lo que hace ya sabe cómo buscar al príncipe azul bueno que no sea azul que sea verde que sea rojo amarillito pero que sea un príncipe lo mismo no le pasó a la cenicienta no encontró al príncipe una medianoche en una fiesta que se le enredó un zapato y se le quedó allá así fue como ya lo encontró entonces retírale ese miedo a tu hermanita ¿qué le puede pasar? nada ¿qué le pasó con tu cuñado Edgar? sufrí mucho ella sufrió mucho dame el nombre de tu cuñado Edgar ¿cómo llamaba? si ella sí sufrió mucho pero le quedaron dos hijos producto de esa relación entonces digamos que ese sufrimiento fue el pago que costaron ese par de hijos eso fue lo que pagó eso fue lo que le costó entonces que no tome esa relación como algo negativo sino como algo que fue positivo imagina estaría tu hermanito hoy sola completamente sin hijos si no hubiera sido por Carlos para retirarle ese miedo completo o le quiere dejar un poquito de recuerdo no, ¿qué cuento el recuerdo? barre todo eso pero barre con una escoba para el lado de allá porque a este lado yo estoy tomando mi café y no quiero que le caiga esos miedos a mi taza y dale un abrazo bien fuerte bien fuerte ya lo retiraste entonces ábrele ese corazón a cualquier príncipe no importa el color o tu hermanita es muy dada a los colores ¿de qué color quiere tu hermanita el príncipe Edgar? acuerde que depende del color del príncipe va de la sangre si es un príncipe azul tiene sangre azul si es un príncipe rojo tiene sangre roja por favor de cualquier color de cualquier color hágale de cualquier color con tal de que sea un príncipe pero necesitamos que tu hermanita sea bien feliz esos 32 años que le faltan y que tu hermanita no vuelva a decir que tiene 58 ¿cómo va a tener 58? si ya los gastó ya los vivió ¿dónde los tiene? eso ya se fueron eso ya no se devuelven tu hermanita tienes 32 si a tu hermanita le preguntan oye Liliana ¿cuántos años tuviste? que responda 58 porque le preguntaron ¿tuviste? pero si le dicen oye Liliana ¿cuántos años tienes? 32 y van a ser los 32 más felices de Liliana la treintañera más contenta de todas bueno ¿qué más le vas a cambiar hoy a tu hermanita? usted que la conoce tu hermanita me decía que ya no encajaba en este mundo aprovechando Edgar que tú estás en la luz pide permiso para averiguar si tu hermanita vivió en otro planeta antes de estar aquí ¿vive en otro? ¿vive en otro? entonces Edgar entonces Edgar tú como hermano que la conociste la conoces ¿cuál crees que es la razón para que tu hermanita sienta que no encajaba? ¿el trato el trato a tu hermanita cuando eran niños ¿era un trato normal para una niña? ¿o alguien la hizo a un lado? háblame de esa niñez Edgar a ver si yo me doy cuenta qué fue lo que pasó con tu hermanita ¿dónde vivían ustedes? si ustedes pasaron penurias ¿cómo era el trato de Pedro, Pablo y Gilma con ustedes? ¿cuántos hermanos eran ustedes Edgar? es que eran muchos entonces imagínate repartir el amor de una mamapa para diez a cada uno le teco una décima parte asumiendo que no va a dejar nada para el esposo que todo lo va a repartir entre los hijos porque si contamos al esposo ya serían once y hay que partir el pan entre once ¿y ustedes cómo trataban a Liliana? ¿la hacían participar de los juegos? yo era muy mayor pero yo la castigaba cuando las veía en la calle jugando ah no entonces hay que pedirle perdón por eso Edgar ¿cómo así que yo la castigaba? ¿este acaso era el papá? no empecemos por pedirle perdón y como penitencia cinco abrazos Liliana cuenta que si sean cinco para que lo puedas perdonar siempre lo perdoné listo pero no importa que complete los cinco lo quise mucho y ya no lo quise sí lo sigo queriendo eso sí eso sí listo lo sigo queriendo ¿después de qué? mucho lo sigo queriendo mucho eso sí lo recuerdo mucho eso sí Edgar ¿y tú también? sí pues ándele pues dígaselo sí pues apapáchela era mi favorita ¿y es que ya no? sigue siendo ah entonces dígaselo en presente pues permitamos que tu favorita sea la más feliz de todas hoy ya la encajaste encajala bien que ella se sienta disfrutando este mundo que goce los mares las montañas el cielo las nubes los árboles los animales que disfrute todo apenas la hayas encajado me dices listo punto siguiente quiero encontrar las palabras para expresarme para comunicar ayúdale con eso ayúdale a que ella suelte exprese no le va a pasar nada no la van a quemar viva no la van a ahorcar no la van a fusilar no la van a cortar la cabeza listo punto siguiente éramos muy unidos familiarmente y ahora estamos cada uno por su lado porque cada uno ha ido madurando ya cada uno se va siendo adulto y lógico ya no son pollitos ya son gallos ya son gallinas que cada una quiere ir a tener su propio gallinero ya no son los pollitos debajo de mamá gallina ¿qué le quieres decir de eso a tu hermanita? eso se está acumulando y vamos a volver a estar unidos entonces cuando eso esté listo me dices cuando ya tu hermanita haya entendido eso punto siguiente siento algo por mi hija como si me lo hubieran robado como cortado algo como si le hubieran querido arrebatar Edgar ¿tú sabes qué fue lo que pasó? ¿tú que eres mayor? o la suegra no sé la suegra o la querida en la familia ¿alguien la rechazó? ¿le dijo algo porque tuvo esa hija? no ¿en algún momento alguien de la familia mencionó que ella debiera dar la niña a alguien? no entonces déjame yo abrigo por otro lado Liliana tu supraconciencia tu mente profunda tiene la respuesta yo voy a contar de uno a cinco y la respuesta llega ¿qué fue lo que pasó con este fin? uno profunda dos no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu tres otra vida otra época observa si en alguna vida pasada te arrebataron una hija o un hijo o un ser querido cuatro encuéntralo cinco cinco ¿Qué llega a tu mente, Liliana? Una mujer. Una mujer. Una pañoleta blanca. ¿Con una pañoleta blanca en la cabeza? ¿Con un delantal? ¿Con un delantal? Blanco. ¿Blanco? No, no logro ver. ¿Y es una época vieja o reciente? Vieja. Época vieja. ¿Tú allí eras hombre o eras mujer? Dice que esa mujer es yo. Esa mujer soy yo. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Tindi. ¿Me lo repites? Tindi. ¿Andy? Tindi. ¿Cómo lo escribo? S-I-N-D-I. Tindi. Ok. ¿Eres joven? Sí. ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? ¿Cuál es el campo que no logro ver? Vivo en el campo. ¿Eres pobre? ¿Cindi, con quién vives? ¿Con quién vives? Mis padres. Vivo con mis padres. ¿Qué año es en ese momento, Cindy? 870. Año 870. 1870. Año 1870. ¿Y cómo se llama esa región en la que vives, Cindy? ¿O ese lugar? ¿El idioma que hablas allí con tus padres es el mismo que estoy hablando yo o es distinto? Idioma distinto. ¿Podrías hablar un poco en ese idioma para yo darme cuenta cuál es? Y habla fuerte porque yo estoy muy lejos, estoy en otro país. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Más o menos cuántos años tienes, Cindy? 25. ¿25? Sí. ¿Alguna vez te has enamorado? Parece que no. No te has enamorado. ¿Y no te ha hecho falta tener un enamorado? No, pero veo dos niños corriendo, no sé si son... Ahora miramos si son tuyos. ¿Qué sientes cuando ves a esos niños corriendo? El cielo. Entonces sí parece que tienes algo que ver con ellos. Sí. Sí. Observa si alguno de esos dos niños, algo en tu ser te dice que ha estado contigo en la vida de Liliana. Miralos a los ojos, son el reflejo del alma, el espejo del espíritu. Mira primero uno y después miras el otro. El niño es como la niña, el niño es como la niña de quien hablé. Ah, antes del listo. El día y el niño es Kevin, parece que... Listo. Qué bonito que los dos siguen contigo en la vida actual. El uno muy cercano y la otra no tanto, pero igual están en el mismo círculo. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te sientes? Yo me siento. Ah, pues imagínate. Entonces trae esa felicidad de esa vida para la vida actual también. ¿Qué? Entonces disfruta esa vida, gózala. Un mi hijo, pero no veo esposo. No es esposo. No veo esposo. A ver, miremos qué pudo haber pasado en ese año. Observa. Si él murió, si hay alguna guerra. ¿Qué pudo haber sucedido? Así. Sí. ¿Murió? Sí. Cuando me vi al comienzo que me vi sola, no ubicaba el lugar. Ajá. Él había muerto. Listo. Mi esposo murió. Lo mataron, sí. Lo mataron. Mira si él está en la vida actual de Liliana. Algo en tu ser te lo dice. Algo en tu ser te lo dice. Por saber si llegas a ser abuela. Sí. ¿Y eres una abuela feliz? Sí. Súper feliz. Soy abuela súper feliz. Quisieras enviar un poquito de esa felicidad súper feliz a la vida actual de Liliana. Entonces, envíala. Ahora sí, Indy, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. Si tu familia está contigo en ese momento. Sí. ¿Ya estás joven o vieja? Cincuenta y cinco. Tengo cincuenta y cinco años. ¿Y de qué estás muriendo? Porque de vieja no. No, no. No hay dolor, no sé. ¿Te desprendes? Sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy a ser la luz. Ahora que vas hacia la luz, si la luz autoriza, dinos qué tenía que aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar. Porque fue una vida feliz, pues con la ausencia de tu esposo, pero fue una vida muy familiar. ¿Y qué consejo le das a Liliana en la vida actual? ¿Qué consejo le das a Liliana en la vida actual? Que disfrute. Que también lo disfrute. Que disfrute lo más que pueda. No analice tanto. Eres el mismo espíritu, o sea, que tú puedes hacer los cambios. Lo único que hay aquí distinto es el estuche, el cascarón, el cuerpo. O sea, que tú puedes cambiar. Hazlo. Ahora Cindy encuentra en esa vida que acabas de pasar o en otra, a ver si tuviste antes alguna relación con Steffi. Fue hermana, no sé. Fue hermana. ¿Cómo hermana? ¿En una época vieja? Sí. Pero, es extraño, la veo como de negro. En una época vieja, Steffi fue mi hermana. La veo como de negro, Steffi. La veo de negro. Muy delgada. Vestida en negro y delgada. Parece que está de luto. Observa qué fue lo que pasó. Pero ella me rechaza. Ella me rechaza. Es como que no... No me quisiera al lado de ella. Como que no me quisiera al lado de ella. La quiero proteger, pero ella no quiere. La quiero proteger del sufrimiento que ella está pasando, pero ella no. No quiere que ella la proteja. No quiere que yo me acerque. Observa cuál fue la pena. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se le murió un hijo o algo? A ella se le murió un hijo. Pues acabo de entender algo. Acabo de entender por qué con Steffi en la vida actual sentías esa sensación como si se hubiera muerto algo, como si hubieran arrebatado algo, como si se hubiera ido algo. Estabas expresando, sintiendo el sentimiento de Steffi. Más que tú, yo era de Steffi. Un sentimiento de pérdida. Pues explícale que uno no muere. Explícale que simplemente trasciende, cambia dimensión. Explícale que se van a volver a encontrar. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Y retira ese sentimiento, esa sensación que tenías como Liliana. Ya sabes que realmente no hay pérdida. Ahí es separación temporal. Adiós. ¿Listo? Entonces, en ese espacio donde estaba ese sentimiento, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Puedes poner una playa, o naturaleza verde, o un arcoiris de colores en la noche bien bonito, luminoso. Porque muchos sí ponen arcoiris, pero los ponen de día. El tuyo lo puedes poner de noche. ¿Qué pusiste? Yo veo corazones que se crecen, crecen. Ah, no, una belleza. Una belleza muy original. Corazones en crecimiento. Entonces, ahora, con nuevos corazones en crecimiento, encuentra qué relación tuviste en una vida anterior con tu mamá. Con Gilma. Parece que fui su mamá. Yo fui su mamá. Y ahora se invirtieron los papeles. Ahora tú eres la hija. O. Ahora, haz un examen, un análisis de Liliana y observa qué más quieres cambiar o retirar hoy para disfrutar de los 32 años que vas a iniciar. Mal genio, sobre todo, con ciertas personas. Te retiras ese mal genio, ese chamuco, y pones un genio bueno, mejor que el genio que Aladino tenía en una lámpara. Sí. Entonces, saques ese chamuco, ese diablo. Y en ese espacio, límpialo muy bien. Porque quién sabe ese chamuco cómo lo deja de sucio. Lo limpias bien, lo desinfectas, porque a lo mejor hasta coronavirus tenía el chamuco. Y luego pones un genio bien bonito, mejor que el de Aladino. Paciente, tolerante, comprensiva, alegre, romántica, coqueta. Recuerde que vamos a buscar el príncipe. Y recuerde que ya dijimos que no importa el color que tenga. Que no importa que no sea azul. Empezando porque ya los príncipes azules se están desprestigiando mucho. El príncipe llega, no hay que buscarlo. Entonces, que sea ese genio bien bueno. De lo mejor en genios. Listo. Sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que vas a empezar. Bien coqueta, bien romántica, bien alegre, bien feliz, bien positiva. Alegria, sí. Disfrutar de todo. Disfrutar de todo, de todo, de todo, de todo. La más disfrutadora de todas las Lilianas. Entonces, ¿sientes que estás lista para regresar? Siento como, no, siento como presión en el pecho. Pues vamos a mirar quién te está oprimiendo. Pregúntale con tu mente qué o quién es. Y la respuesta llega a tu mente. Ponle un nombre a esa opresión. ¿Qué nombre le pusiste? Adela. Un poquito más fuerte porque estoy en otro continente. Adela. Adela. ¿Y quién fue Adela contigo? Es que Adela es mi suegra. ¿Una suegra? Es mi suegra, pero ella no. ¿Ella vive? Sí. ¿Y cómo es tu relación con ella? No. No es buena. No es buena. Pues ahí está la opresión del pecho. Aunque ya no hay relación con ella, tú la sigues guardando todavía. La conexión, el resentimiento, lo que haya sido, todavía lo guardas. Y el problema no es que lo guardes. El problema es el lugar en el que lo estás guardando. Imagínate al lado del corazón. Estás guardando tú, es suegra. ¿La perdonas? Entonces perdónala. Para que pueda desaparecer la opresión del pecho. ¿Ya la perdonaste? Sí. Maravilloso. Entonces aplique el bálsamo mágico sanador en el pecho. Bien coqueta aplicando ese bálsamo. Bien sexy. Porque después va a ser el príncipe azul el que le aplique ese bálsamo. ¿Listo? Maravilloso. Ahora sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar. Bueno, Edgar. Terminamos. Aquí hay dos opciones. Una, yo despierto a tu hermanita. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien quirós. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú sí o sí? Ah, muy bien. Entonces yo espero aquí tomando café para que tú nos traigas hermanita bien feliz, bien positiva, bien alegre, con un genio mejor que el de Aladino. ¿Qué suspiro? Sí. ¿Qué sensación? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien. Sí, pero... La pixelamos, le ponemos cuadritos. Bueno. Entonces voy a suspender acá la grabación y ya te explico cómo ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!